Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo recuerden nunca flaqueé Siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando chavos everyday Voy a seguir con la película en play Y que me maten antes del gobierno unirme Gracias a Dios Por darme otro día y ver como de la nada todo se me dio Y que cojones quien diría por eso vivo la vida Porque solo uno y no hay dos Voy a seguir bebiendo y fumando hasta que Dios llegue Piles mujeres aunque en el juicio final aquí me quede Esto lo hago por el nene yo salgo a gocearle Hay que serlo en la pista aunque me queme Estaba a pie, ve mis TVT Mira otra vez, estoy en la TV No me deje y al que dudo le demostré que yo vivo mi vida Y me importa un carajo que usted cree Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo recuerden nunca flaqueé Siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando chavos everyday Voy a seguir con la película en play Y que me maten antes del gobierno unirme Salgo a buscarme el peso y yo rezo por eso A mi bro del un hijo de puta lo chotío Y ahora está preso Entiende lo que te estoy diciendo con eso Mierda que el ratón siempre termina Soborno por eso Que duro el proceso